esta invitación es para todos nuestros clientes que se encuentren en mora quiero invitarlos para que aprovechen esta nueva oportunidad hemos ampliado nuestro plan de negociación de cartera hasta el primero de noviembre de este año así que pueden acercarse a nuestras oficinas o atender las visitas de nuestros asesores en cada uno de los municipios para que se acojan al plan y reciban un descuento de hasta el 100 por ciento de los intereses en mora en idear ofrecemos oportunidades para todos idear 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos y en arauca se firma convenio entre la universidad de la sap y la alcaldía crabo norte con el fin de llevar esta universidad a este municipio el próximo año iniciarán con la carrera de administración la directora de la territorial de la escuela superior de administración pública sat de norte de santander y arauca se encuentra en la capital araucana para la firma del convenio con la alcaldía de crabo norte si hoy precisamente estamos haciendo presencia acá en el departamento de arauca trayendo esta buena noticia para el municipio de crabo norte y pues también por la gestión que el alcalde realizó de que se pudiera traer la carrera de administración pública territorial a municipios según la funcionaria el municipio crabo norte llegaría la carrera de administración pública sobre todo tenerla ahí en el territorio sin que los estudiantes pues tenga que hacer su desplazamiento sino que ellos desde su casa desde su territorio puedan acceder a esta carrera tan prestigiosa entonces esa es la buena noticia para los araucanos y para el municipio de crabo norte según la directora territorial de la sá en norte de santander esta universidad hace presencia en tres municipios del departamento de arauca la sá hace presencia acá en el municipio en arauca en tame en saravena el año pasado tuvimos la oportunidad de llevarla a saravena y pues ya estamos haciendo presencia con cuatro setups acá en el departamento de arauca con la llegada de la universidad al municipio crabo norte es para apoyar los sectores más apartados del departamento de arauca si la idea de la llegada a crabo norte es poder apoyar la educación superior rural ese es el sentido poderle llevar al territorio sin que ellos tengan que hacer unos gastos adicionales de tener que desplazarse a la ciudad poder estudiar alguna carrera no queremos ofrecerla allá y poder tener estos profesionales a futuros apoyando su municipio la escuela superior de administración pública esa entrada con sus respectivas clases el próximo año en el municipio de crabo norte